¡Muy buenas a todos chicos! Y bueno, victoria del Real Madrid 2-0 contra el Valencia Nuevo pinchazo esta vez, la verdad, yo tenía pocas esperanzas Un Valencia que no está bien, un Valencia que acaba de cambiar de entrenador Un Valencia que no sabe a lo que juega Bastante tienen para ver si no bajan a segunda división Y la verdad que Madrid, pese a que tampoco últimamente está bien del todo Tenía pocas esperanzas de que hoy pudiese pinchar, ojalá, ojalá Pero bueno, victoria del Madrid 2-0 Continúan ahora mismo a 5 puntos de nosotros, del Barcelona Lógicamente hay liga, queda toda la segunda mitad Es decir, queda muchísima liga, queda demasiada temporada El Madrid está ahí aguantando, ¿vale? Es verdad que están a 5 puntos, pero repito, yo como culé No me quiero dormir, no me quiero relajar ni un solo minuto Porque Madrid, como siempre digo, no hay que darles por muertos en ningún momento Siempre el Madrid, si algo demuestra o algo tiene, que como te relajes ¡Pum! Dicho esto, el partido de hoy me parece que ha sido, vamos, una paliza Ha sido un 2-0, es cierto Pero porque Asensio, es verdad que ha marcado un auténtico golazo Pero Asensio tuvo un par de días increíbles Escamabin, a Vinicius también Es decir, el Madrid por lo general hoy creo que ha jugado bastante mejor que ellos El Valencia no ha tenido opción ninguna No recuerdo ningún disparo O sea, no recuerdo a Cortoa haciendo ninguna parada Yo creo que ha sido un baño Ha sido un partido donde el Madrid ha dominado Desde el minuto 1 Creo que ha sido una victoria cómoda La verdad que está habiendo el partido Y es que al Valencia no le ves nada No le ves nada Y también ha sido de estos días que el Madrid está bien Que ves al Madrid desde el minuto 1 Enchufado, con ganas Pues querían ir a por todas La tuvo, como digo, Asensio En el minuto 3 Muy clara Parada de el portero, pero era muy clara Luego pedían roja Que sinceramente, esta acción que aquí vemos Puede ser roja perfectamente Esto es así Ha habido hoy bastante polémicas No se va a hablar mucho de las polémicas Porque al final, cuando un equipo gana y tal Pues al final, aunque sea perjudicado o tal No se va a hablar mucho, ¿no? Para mí eso sí que puede ser roja Al final es un pisotón ¿Qué sucede? Que en esta liga Vamos, hemos visto acciones de estas 80.000 veces ¿Y qué pasa? Que unas tantas sí que sacan roja Otras tantas no Esta supuestamente fue revisada por el VAR Y han decidido que no Quizás por la intención tal No lo sé Luego, tacorazo de Karim Benzema Asensio la tendría La salvaría La defensa seguía El Madrid con todo el control Con todo el dominio Con toda la posesión Apretaba con disparos Con centros Lola tendría Asensio Otra de Vinicius Junior Y muy poco del Valencia En 30 minutos Muy poco El Madrid que seguía llegando El Madrid que seguía perdonando Luego lesión de Militao Ojo, hoy dos lesionados Militao Lesionado Y Karim Benzema Vamos a ver para cuánto tiempo está Pero el Madrid tiene Esta semana que entra El Mundialito de Clubes Título oficial Cuidado con estas lesiones Cuidado con estas bajas ¿No? El Madrid que no estaba cómodo En los últimos metros No era capaz de dar ese golpe Encima de la mesa Y luego Minuto 47 De corner Y Rudiger de cabeza Gol Gol de cabeza Que sería anulado Por falta de Karim Benzema Jugada Muy rara Muy rara Porque si ves la foto Dices tú Esto es falta clarísimo Esto es falta clarísimo Porque le empuja con la cara Viendo la repetición A cámara lenta A mí sí que me parece falta ¿Vale? Viendo la jugada A velocidad normal En el vídeo Creo que el futbolista Ya se está cayendo Y es cuando Karim Benzema Le empuja más con la cabeza Pero ya se estaba cayendo Y luego el balón No va a él Es decir Si dices que es un defensor Que es el que puede impedir Que Rudiger remate y tal Bueno Pero es verdad Que no iba Ni a él Ni nada Yo creo que no iba A hacer nada En esta jugada Dicho esto No se va a hablar de ella mucho Porque Madrid Ha conseguido ganar Pero es una acción En fin Yo Tiro más Porque es falta Pero es verdad Que Claro Casi todas las repeticiones Que han dado Es Con cámara muy despacio De si que ves Así pues Bien claramente Como le empuja Pero repito Es cierto Que el futbolista Del Valencia Ya se estaba cayendo O sea Que no es justo Este manotazo Que le da O ese empujón Lo que hace Que el otro se caiga Y aparte Repito El balón iba Al segundo palo No tiene nada que ver Con la jugada En fin Un gol Un gol anulado Desde luego La polémica Está servida Jugada muy rara Repito Muy rara Y al final A ver Pues cada uno dirá Una cosa Yo tampoco soy árbitro Y no tengo ni idea Es que en el fútbol Español Yo creo que Hay cosas increíbles Luego Comenzaría la segunda parte ¿No? Y Asensio Mito 52 La cogería desde fuera del área Un auténtico golazo Al segundo palo Típico gol de él Asensio es capaz de fallar Las más claras Delante de la portería Y tiene una desde fuera del área Y con el disparo que tiene La cola por toda la escuadra Un golazo espectacular Y a los dos minutos Balón para Vinicius Con espacio La verdad que fue imparable No lo han pillado Porque lo que corre Es increíble Y definía Y gol 2 a 0 El Madrid En cuatro minutos Se ponía con el 2 a 0 Todo lo que fallaron En la primera parte Todo lo que tuvieron En la primera parte En dos En cuatro minutos Solucionado Luego casi Karim Benzema Casi Luka Modric Otra vez seguían llegando El Valencia ya no estaba haciendo Absolutamente nada Luego el lesión de Karim Benzema Y entraba Rodrigo Luego Fede por Luka Modric Y luego Roja a Gabriel Paulista Por un patadón A Vinicius Junior La verdad que es un patadón Que vamos Es increíble Es una roja directa Como una catedral Él no se queja Porque es que se le ha ido Totalmente la cabeza Se le ha ido La olla completamente Es una patada Vamos Injustificable Y aquí En esas acciones Son las que yo me refiero Por ejemplo Cuando decían No es que a Lewandowski Le cayeron dos partidos De sanción Por tocarse la nariz Y a mi por ejemplo Lo que no me parece normal Es que seguramente A este hombre Por esta patada Le va a caer O menos O los mismos partidos Que a Robert Lewandowski Entonces lo que yo No puede ser Es que por hacer un gesto Tocándote la nariz Te caiga Igual O más sanción Que un patadón Así Este patadón Estas patadas Que va a hacer daño Que le da una patada así Que es increíble Estas son Las que yo pienso Que el comité Debería sancionar Con muchos partidos O sea Esto es lo que no se puede permitir Es una acción Lamentable La impotencia De que al final No estaban haciendo nada Que Vinicius Estaba haciendo un buen partido Y está Luego ovación Del Bernabéu Para Ceballos Y yo creo que El Bernabéu Ha dictado sentencia Y ha pedido La renovación A Florentino Pérez De Ceballos Que termina el contrato Y no saben Si van a renovarle Si no Desde luego Yo creo que Ceballos Se está haciendo con el puesto Ceballos es un jugadorazo Ceballos es muy bueno Hoy vuelve a hacer Otro partidazo Y al final Es normal Que el Bernabéu Le dé Bueno Pues estos aplausos O va a hacer dando su nombre Porque es que Ceballos Me parece que se está convirtiendo En un jugador Muy importante Dicho esto Final de el partido 2 a 0 El Madrid Sigue a 5 puntos Del Barcelona Sigue ahí No se despisa tampoco El Barça Ya sabe que como tenga Alguna pequeña relajación Ahí van a estar ¿No? Así que en fin Creo que ha sido un partido Sin Sin mucha cosa He visto Madrid Muy superior Un Madrid Muy cómodo En mi opinión Es una victoria fácil El Madrid Ha jugado bien Ha hecho un Un buen partido Alguna polémica Repito La posible roja El gol Anulado Y como digo Esta última Que creo que no hay Ninguna polémica Es un patadón Es una roja Como una casa Así que en fin chicos Quiero que me dejéis Todo en los comentarios Que os parece Ya sabéis Un enorme like A este vídeo Si estáis de acuerdo conmigo Si os gusta el trabajo Que hago Pues bueno Estaré agradecido siempre Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Que venga Un saludo No lo estáis de acuerdo conmigo Gracias por ver el video